Muy buenas tardes, antes que nada por supuesto saludar, agradecer y renovar el aplauso para cada uno de los concursantes en esta mañana. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por la energía, el día acompañado y ustedes también nuestros vecinos que se han animado a acercarse a compartir esta propuesta del municipio, pero que es de cada uno de los equipos que hoy se ha animado a presentarse en este concurso, de los artesanos, del equipo por supuesto del municipio, que detrás de esta organización también hay un gran esfuerzo, así que muchísimas gracias. Y bueno, espero que estemos cerrando una hermosa jornada en familia. Presidencia Roque Séspeña es una ciudad donde, si bien la ciudad ha crecido, muchos todavía nos conocemos entre todos, nos decimos qué tal, buen día, buenas tardes en las calles, y es un espíritu que tenemos que cuidar entre todos. Así que su presencia hoy acá suma en cuidar ese espíritu, el espíritu de Séspeña. Así que felicitaciones a todos y de corazón a cada uno de ustedes, muchísimas gracias.